Música Buenas tardes, bienvenidos a la agenda electoral de 90 minutos, toda la información política de cara a las elecciones del próximo 30 de octubre. Y comenzamos, la más reciente encuesta electoral con datos sobre cómo van los candidatos a la alcaldía de Cali, la publicó hoy la firma Ipsos Napoleón Franco. Rodrigo Guerrero lidera las preferencias de los votantes. En la pregunta si las elecciones para alcalde de Cali fueran hoy, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría? ¿Votaría en blanco? ¿Aún no sabe por quién votaría o no votaría? Rodrigo Guerrero lidera la encuesta con un 19%, seguido por María Isabel Urrutia con 9%, Milton Castrillón 7%, Caraluz Roldán con 6%, Sigifredo López 4%, Argemiro Cortés 3%, Carlos Clavijo 3%, Ramiro Jurado 2%, Edinson Biosca Ruiz 1%, Fabio Ariel Cardoso 1%, Eider Gómez 1%, votaría en blanco 4%. Aún no sabe por quién votaría, 39%, Aún no sabe por quién votaría, 39%, y no votaría 1%. En la pregunta, ¿hay alguna persona o personas por las cuales no votaría para alcalde? María Isabel Urrutia 14%, Sigifredo López 10%, Rodrigo Guerrero Velasco 6%, Argemiro Cortés Buitrago 4%, Clara Luz Roldán 4%, Milton Castrillón 3%, Edinson Biosca Ruiz 2%, Carlos Andrés Clavijo 2%, Eider Gómez 2%, Fabio Cardoso 1%, Ramiro Jurado 1%, ninguno o cualquiera 62%. Entre tanto, en la pregunta, ¿cuáles son para usted los principales problemas que tiene Cali actualmente? Inseguridad y violencia, 86 y 89%, desempleo y salarios bajos, 51 y 44%, vías en mal estado y obras viales inconclusas, 30 y 32%, pobreza, 17%, movilidad, 15%, drogadicción, 15%, salud, 14%, corrupción, 14%, altos costos de canasta familiar, 8%, educación, 8%, el servicio de transporte público, 7%, falta de apoyo a personas necesitadas, 5%, falta de planeación, 4%, intolerancia, 4%, contaminación, 4%, otros 5%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Frente a estos resultados, se pronunció el candidato Rodrigo Guerrero, quien destaca que su preferencia se estará dando en todos los estratos. Estoy muy contento y satisfecho de ver que la gente de Cali sigue apoyando el programa que estamos presentando. Comparado con la misma encuesta de hace un mes, he progresado. Mirándolo por todos los estratos, se ve que en todos los sectores sociales le gano a los otros candidatos. Por su parte, el candidato Sigifredo López, quien bajó en esta encuesta, dice que continuará trabajando, pues, poco le interesan estos resultados. Lo que yo percibo en la calle es otra cosa. Las mediciones que hace en mi campaña me indican que Sigifredo va a ser el próximo alcalde de Cali. Yo pienso que la ciudad se va a polarizar, o va polarizándose, entre un candidato que representa el pasado y alguien que representa el futuro, sangre nueva, dirigencia nueva, determinación para devolverle la seguridad y la esperanza a los caleños. Y entre los candidatos que aparecen en los últimos lugares está Hider Gómez, dice que trabajará por el fomento al empleo. Volver a Cali competitiva con proyección internacional, incentivos tributarios para los empresarios, impuesto a industria de comercio y predial para crear más empleo. Cali solidaria, economía solidaria, Cali competitiva, la nueva alternativa. El candidato Fabio Cardoso, por su parte, dice que le apostará a la seguridad para que los caleños tengan de verdad una vida digna. Lograr que la policía y los organismos del Estado encargados de esta responsabilidad ofrezcan mayores resultados, en primer lugar. Y en segundo lugar, definir una estrategia social que permita llegar el Estado hasta los sectores que más demandan de esos requerimientos. El candidato Argemiro Cortés dijo que buscará alternativas para formalizar el transporte pirata. Lo primero que tenemos que hacer como Estado es que el mío debe cubrir esas zonas, esas rutas que hoy no las cubre el transporte formal. Lo segundo, nosotros tenemos que formalizar a estas personas que están generando empleo y tenemos que sentarnos a darles una viabilidad para que participen también en el negocio del transporte. Todo por hoy en nuestra agenda electoral, siga todos los detalles de la actividad política en nuestro noticiero 90 Minutos.